La noche que me casé Buenos regalos me dieron El padre en una guitarra La novia me la dio el suegro Al otro día por la noche Nos fuimos de luna y miel Con mi novia y mi guitarra Porque tenía que aprender Al otro día por la noche Nos fuimos de luna y miel Con mi novia y mi guitarra Porque tenía que aprender Ella templó la guitarra Para que yo la tocara Y una vez me pidió Su canción más favorita Te dije de cuál es tanta Dijo que la cucharita Te dije de cuál es tanta Dijo que la cucharita Yo dije que en esta noche Si voy a matar mis ganas Tengo placer a mi novia Tocándole la guitarra Ella me decía Papito apúrate y date prisa Lo único que más quiero Que toque mi cucharita Ella me decía Papito apúrate y date prisa Lo único que más quiero Que toque mi cucharita Se templó la guitarra Y nada que la tocaba Soy ya desesperada Me le echo otra templadita Te dije tenga paciencia Tal vez se la toque ahorita Te dije tenga paciencia Y tal vez se la toque ahorita A las seis de la mañana Canto la cucharachera Y le responde el canario De una forma muy sincera Prepárate señorita Le toco la cucharita Prepárate señorita Le toco la cucharita Ay papi Así es que me gusta Ahora por la noche Me ensayas el Cucurrucucú Ay que rico Mi cucharito Todo stresses ¡ay te vas! ¡Much! Tapa 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 H 這個